Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de una pequeña miniserie que he decidido comenzar. Hace un par de semanas jugué en una serie de directos el juego de To The Moon y hoy volvemos con otro nuevo juego, otra nueva serie de los mismos creadores de To The Moon. A Beard's Story. Este juego es un sencillo que al parecer dura bastante poquito, pero bueno es una historia contada sin diálogos, todo va sucediendo por cinemáticas y la narrativa del juego se centra en eso, en la cinemática sin como te van cuenta de la historia. Al parecer, según he estado leyendo, toma lugar dentro del universo de To The Moon, ¿vale? Los autores Watts y Rosalind no aparecen por ninguna parte, pero ya que cronológicamente este juego se ha situado antes de que ellos naciesen incluso, al parecer el niño que aparece en esta historia eventualmente crecerá y se convertirá en un paciente en el episodio 2 de la serie. Todavía no se sabe mucho del episodio 2 ni nada por el estilo porque To The Moon es el episodio 1. Como bien, para aquellos que habéis visto la serie que hice en los directos, al final del juego aparece episodio 1 y un tip como de completado. Pero bueno, os dejaré en la caja de descripción si queréis ver To The Moon, el enlace a los primeros capítulos. La verdad fue un juego que me encantó, me encantó todo, o sea, me encantó. Un juego cortito, una narrativa preciosa y me encantó. Así que, he podido, tengo la oportunidad de grabar a DreamStory y sin duda voy a hacerlo. Sin duda alguna voy a hacerlo. Pero bueno, sin mandilación, vamos a comenzar. A ver The Story. No sé cómo se verá, la verdad, porque este juego, el OBS, la capturadora no me la pilla como juego. Estoy grabando la ventana del juego. El juego está en modo ventana y tal porque la resolución de la pantalla, como habéis visto, no tiene ningún tipo de configuración y es un poquito escueta, por decirlo de alguna manera. Entonces, me he puesto a intentar configurarlo de alguna manera para poder cuadrarlo bien y que la grabación se haga de forma adecuada. A ver qué tal se ve. Bueno, grabaré este primer episodio como prueba para que, no sé, para que me digáis si se ve bien o no. Y en base a eso, pues, veremos el resto. Pues, lo dicho, vamos allá. Los controles, con la cruceta, espacio, entroscape. Hola, chau. Chau. No, no, no. Nada, ¿y un pequeño chungazo? ¿Un avión de papel? La banda sonora de este juego es increíble. En serio. Me encanta la banda sonora, de verdad. Bueno, de este y de tu demon. Simplemente espectacular. Y ya está. 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 Muevas, ¿no? ¿Y a dónde va toda esa gente? Vale, vale, vale ¿What the fuck? ¿Se supone que son árboles? Ya veo Se conecta, ¿no? El colegio con el parque ¡Ey, ey, ey! Hay que venir aquí Y nadie quiere jugar con él ¿Por qué siempre llevas un libro? ¿Llevas también la mochila? Sí, o sea que ella te va a casa Hola Le da cosita a la gente Está rodeado de gente y eso, ¿no? O eso creo Wow ¿Ratas? Está solito en casa No he podido leer la nota Ey, un momento ¿Qué hay? No Dejame un segundo LOL, vale O sea que todos los papeles que hay en el escritorio Son notas de su madre o de su padre Rollo... Me he ido, no sé qué Tiene tal cosa en la nevera Ahí está Ahí está Y él se va a su cuarto O sea que está solito todo el día ¿Qué es esto? Ah, vale, es una flecha para entrar Vale 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 Ay, tiene miedo ¡Ah, no! Se pone a jugar Que majo Que majo Y ya está, el solito pasa el tiempo Cenando Viendo la tele Y ahora quiere leer Y así pasan las noches No sé si habéis fijado en el reloj Que eran, ¿qué? Las cinco y algo Y ahora son las ocho ¡Ah! Arranca las hojas del libro ¡Ah! Y se pone a jugar Un velito Un velito Oh, se ha callado Y no le pasa nada Qué pena, por favor, esos padres Los padres Sí, entiendo que tengan que trabajar y tal Pero... Un niño es un niño Al fin y al cabo Siempre le van a necesitar unos cuidados Y unas atenciones Que solamente los padres Vamos a... Le van a poder dar A las once A las once Se te cierran los ojitos Y a dormir Llego a casa Y una manda Ahora llega alguno de sus padres Y lo han visto ahí Bueno Las ocho de la mañana Joder, podría haberlo cogido Y haberlo metido en la cama No sé, vamos Eh, el chat Y vuelvo a repetir Que entiendo que si Los padres tienen que trabajar Desde por la mañana Hasta por la noche Es un trabajo muy costoso, ¿no? Pero mira Simplemente con la manta Ya es feliz, ¿sabes? Pero ese niño Siempre solito Ay, como usted Esa que mono Ay, ya nos vamos directamente Aquí tienes una nota en la puerta La mochila Sí, sí Por eso he dicho que me extrañaba ¿Y el libro? ¿No tienes que cogerlo? Oh, qué mono el dibujo Esta vez Como sabía que tenía que cogerlo Como sabía que tenía que cogerlo Unendo Mactalena Oh, una mactalena Que está lloviendo ¿No te va a llevar el paraguas? ¿Está lloviendo o que va a llover? ¡Ey! Cuidado Muy buenas Y ahora te echará la bronca por haberte ido, ¿no? Y si quedas dormido, LOL Compañero, te quedas dormido toda la hora Y te va a echar una bronca, que flipas ¡Hala! Fuera de aquí Y vuelta a casa, estar solito, ¿eh? Y ahora encima lloviendo y no has cubierto un paraguas Porque no te ha dado la gana Y lo da igual Y se pone a soltar en el charco ¿Sabes que te vas a constipar, no? A lo mejor en parte también busca eso, ¿no? ¡Eh! ¡Wow! Árboles que se mueven ¡Eh! ¡No! ¡Déjalo! ¡Fuera! ¡Fush! ¡Fush! Uh, ya he caído Ya estás a salvo ¡Ay! No puede volar Oh, el alita No, no, no Cuidado que se va No, no, tranquilo Espacito No podías dejarlo, ¿verdad? Espacito Vamos a que tienes que irte Claro, si te acercas ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Qué cerdo! ¡No! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Ay! Le tiró la mochila ¡Qué mono! Por favor Le tiró la mochila Para salvarlo Y ha ido detrás de él Para alejarlo del pajarito Y se ha metido el pajarito Pero él no lo sabe ¿A dónde habrá ido? ¡Eh! 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 Mira dónde está ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Qué mono! Por favor Es este juego Bueno Todos estos juegos Son tan lindos ¿Qué? ¿Qué? Vale Wow La paranoia de este chaval es Intensa Ah vale Es que va a llevarme al veterinario Toc 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 Parece ser que no hay nadie Por aquí parece que no hay que ir Toc 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 No se promitan animales Ups ¿Qué ha sido eso? Hay que llegar al ascensor Si que nos encuentre Uy Salvados Uy ¿Qué será eso que suena? Ahora el que sale es a él Como diciendo No quiero volver más Qué mono el pipi Hola Adiados No ha pasado nada Es que encima Solito que está Ni siquiera se le permite Tener ¡Ay! Qué mono Ni siquiera se le permite Tener animales ¿Sabes? Porque la ganan compañía En una casa tan grande Y solo Si se peina Otra nota Que nos da exactamente igual la nota Ahí Ha cerrado la ventana Sal pequeño Ah no la ha abierto Es que la había cerrado Para que pueda estar aquí Tranquilito Mientras se recupera El ala Qué mono Míralo Ten cuidado No te vayas a caer Necesita agua Vamos Un cuenco ¿Y de dónde saco yo el cuenco? ¿Del baño? Ah joder Lo tengo delante Y no lo veo Hola pipi Poco Que lo vamos a poner ahí Y ahora falta la comida A ver, a ver Se asegura de que no hay nadie Y entonces ¿Cuándo va? Qué mono Por favor Me muero ¿Dónde está? No miras que se ha caído Oh, está escondido Leje y te he pillado Y sale cuando él se va Te pillé ¡Qué monos! Por favor Son súper lindos Lo he ido He pillado ahora A ver, señor pajarito Haz como que no miras Y a lo mejor así va ¿No? Pues ya entonces tendrás que irte A las tres de la mañana ¡Ay, qué sueñito! Se suma la ventana Que quiere volar, ¿no? ¡Ah! Está llamando a otros Quiere volar como ellos Qué penita Pero todavía no puedes No, no lo intentes No puede todavía No puede todavía Se asusta Y le abre por si quiere entrar ¿Qué? 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 ¿Qué puñetas? Se ha tirado del balcón con una paraguas? ¿En serio? ¿Por qué no se puede pasar? Me he matado, ¿eh? porque quería volar con él que mono, por favor ah, y volvemos a ahora sí que hay alguien porque hay un coche ¿poc? vamos a ver si su ala tiene cura muy buenas a ver qué tal ahora tomo este y eso dónde está este de aquí ¿qué es lo que me has pedido? ¿que no me he enterado? ah, vale, que estoy en el baño o en el baño, o en el otro cuarto ah, será lo mejor uno eso de venda ahí está, míralo que no termina de distinguir el iconito ahí tiene usted y ya está todo listo ¿no? ah, le ha dicho que se tiene que quedar ahí me imagino entonces él se va pero él no quiere que se vaya ah, y lo van a cerrar en una jaula y entonces él vuelve y cuando sale el veterinario ya no están está clarísima pero muchacho no te lo lleves pero oye bueno, pues nada mira, quiere estar con sus amigos y volar pero no puede poco las siete de la mañana misma rutina acepción de una cosa ahí tienes luego vuelva las siete de la mañana y y y la mañana y el para que lo pille ey, vuelve aquí muy bien, pues creo que para ser el primer capítulo lo vamos a ir dejando por aquí la verdad es que es una preciosidad de juego a ver, llevamos 1, 2, 3 y 4 y nos faltarían otros 4, o sea, prácticamente la mitad del juego creo increíble pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí un capítulo cortito y tal, solamente para iniciaros en la historia y a ver que os parece y nada, en el próximo pues la terminaremos y nada espero que os haya gustado espero que disfrutéis conmigo y nos vemos en el próximo chao chao